Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Mario más rapid. Estamos aquí preparaditos. No se me escucha. A ver, ¿por qué no se me escucha ahora el juego? No sé qué pasa. Vale, voy a... vamos a continuar. Si activo por aquí el sonidito, lo activo así. No sé si se escucha dos veces. No se escucha dos veces. Bueno, vale. Habíamos vencido esto y vamos a ver qué más misioncitas tenemos. Vale, tengo aquí una amiga en apuros. Esta zona me falta matar a los golems. Me faltan un par de golems que no sé dónde están. Vale, tengo que venir hasta aquí. Aquí me queda algo. No me queda nada. Entiendo que tengo que venir hasta aquí. Así que nos podemos teletransportar directamente aquí. Seguro. Nos vamos ahí teletransportados. Y ya está. Básicamente. Vamos a ver qué nos depara esta nueva aventurita. Vamos por el 69%. Por el 69%. Entiendo que tengo que entrar aquí. Efectivamente. Así que... Vamos allí. Continuamos. No sé qué le pasa al mando. Yo me he pasado con el Zelda que de repente como que se me queda parado. Como que no a panza el este. Y el mando es el pro. Espero que no se me haya fastidiado porque me fastidiaría bastante. Así te lo digo. Vale. Tenemos... Aquí la tienda. Vamos a comprar... Hola. Ahí. Vamos a comprar cura chone. Tenemos dos en propiedad. Y puedo coger solo una. Pues vamos a coger una de estas también por las flies. ¿Qué me queda de aquí? No tengo moneditas. Me queda solo una. Una cosita por coger. A ver. Avanzas. O qué pasa. Debo de tener el mando ya estropeado. Una me gana puros. Tenemos ahí el monstruo. Alegra. Con su monstruito ahí. Rey. Bomb. El meca. Voy a bajar un poco el volumen porque... Ojito. Se viene batallita mega gorda. Guardando, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Qué os parece? Espero que os guste. Me ayudasteis a construirlo. ¡Venga ya! ¿Os acordáis de esas pruebas de campo? ¿Qué hicisteis con mi prototipo? Veréis como han remontado. ¡Ah! ¡No hace falta! ¡Nos fiamos de tu palabra! ¡Basta! Si tuvieras un centenar de monstruosidades como esa, nunca nos arrodillaríamos ante ti. ¿Un centenar? ¿Qué tal humillar? ¿Eh? ¿Humillar? No fastidies. ¿Y si jardines melódicos enteros se convirtiera en un mecharrey? ¡Bum! ¡Gigante! No, ¿eh? ¡Se acabó! Cuando acabe con este planeta soy... La única sinfonía que escucharéis será la de motosierras y maquinaria. ¡Toda mía! Después la galaxia será mía, sin guardianes, sin cosas, solo yo, la última cazadora de Spars, cazar, capaz de pensar por sí misma. A ver, vamos a escalar hasta aquí, que me está poniendo nervioso. ¡Basta de chachara! ¡Basta de chachara! Esto es un jardín. Os toca probar los frutos de vuestro trabajo. Había que darle bombazo para después... Para después golpearle, ¿no? No recuerdo mal. Vale, esta es batallita gorda. Se viene capitulazo. Pero aún así me faltan un par de misiones por terminar, porque estamos al 79, esta a lo mejor me da un 10%. Me queda la de los golems, pero no sé qué más me puede quedar. La verdad, creo que ya hice lo de las monedas rojas, monedas verdes, monedas azules... Mecharray, pum, parte 1. Abre la jaula y libera a Dory. Vale. Vale, no es matarnos. Es inútil luchar contra el Mecharray Popón por el momento. Es invulnerable. Incluso a sus propios Bob-Obs. Pero, ¿cómo despejar un camino hasta esa Dory cuando hay masas de ascoridad sobre los botones terrestres que tenemos que activar? ¡Ajá! ¿Podemos usar los Bob-Obs para destruir las masas de ascoridad y después activar los botones terrestres para alterar el terreno? Tendremos que pensar bien qué camino abrimos, ya que eso determinará los enemigos que encontraremos a la... Vale. A ver. Vamos a analizar bien. Yo creo que el equipo que tengo es el más interesante de todos. Sin duda. ¿Esto puedo uno? No. No tengo nada de uno, realmente. Nada. Con esta nada. Con este me da mi que... Solo esto. Con este... Uno solo no me... No me rentan, no me hace nada. Vale. Creo que voy a ir con estos, ¿eh? Ya os lo digo. Aquí, pues... Ataque-descarga me da más igual. Vamos a poner el de curación, regeneración. Se lo vamos a dar a esta para que vaya curando a todo el mundo. Las invocaciones son fundamentales. Y a Luigi le vamos a poner también... Este de... Protegerse. Me parece que va a ser lo mejor. Aunque este... En verdad... Si pudiésemos contagiar alguno, pero no parece que vaya a haber... No parece que vaya a haber... Muchos enemigos juntos como para afectar a esto. Así que... Vamos con esto. Golpeamos esto... Y usamos. Vale. Luego... Activamos esto... En sus propios bombs. Ya lo dijo la otra. Vale. Esta... Lo máximo que podemos hacer va a ser... Tirar aquí el... Esgarra salvaje. Está el volumen muy alto, ¿sí? Vale. Este... Nos puede venir bien aquí... El logrador. Con... Edge vamos a tirar la... Esto por aquí. Y el maglodo me lo voy a guardar. La cuestión es... No tengo más bombs por aquí. No tengo más bombs por aquí. Y... If... Pidgey puede ir avanzando. Puede ir avanzando. Pero claro... Es que el Mechabum... El Rey... Este... Tiene bastante movimiento, ¿eh? ataque y movimiento, bueno. Entonces Luigi lo vamos a mover. Vamos a meterlo por aquí. No, no vamos a meterlo por aquí. Vamos a saltar con esta. Vamos a ir con los dos a por este de aquí. Y esta la sacrifico porque tiene la regeneración. Como es el inicio de cada turno, me da más igual. Entonces, con este nos vamos a quedar, por lo que pueda pasar, aquí cubierto. Vamos a darle. Vamos a darle esto. Vamos a activar mejor la mirada de acero. Luego esta. No, activo la mirada de acero. Este puede saltar otra vez. Le damos acelerones al grandullón. Vamos a darle acelerones al grandullón. Vale, ahora sí que se escucha dos veces el juego. Vale, ahí está. Y se escucha atrasado. Así que, vamos a actualizar un momento la capturadora. Y lo dejo tal que aquí. Y ahora con esta, lo que podemos hacer es... Ay, la madre del cordero. Que no le llego. Estupendo y maravilloso. Pues vamos a darle... Aquí. Vale, criticazos. Puede morir. Ah, pero no tengo... Qué burro soy. Con edge no tengo para golpearla. Turno del enemigo. Qué burro. No me he dado cuenta, tío. Me golpea los dos. Bueno, en este caso los tres. Va, me mata el obrador. Me da el garra... Golpea... No me golpees, tío. Me la ha dejado fuera de límites. Me cago en la más salada. Vale. Con esta tengo que venir... Aquí. A curar a estos. Les recuperamos. Tengo que entrar por aquí. Y ya está. Vamos a saltar con esta. Un acelerón. Dos acelerones. Y me quedo... Aquí al lado. Atacándole. Diricazos. Vale. Con Luigi ya no me quedan acelerones, pero sí que me quedan con edge para matar al otro. No llego. No llego. Joder, macho. Todo buenas noticias. Vale. El maglodo... Sí lo puedo tirar aquí. Ahora. Vale. Con Luigi. Puedo... Fortificar... A la... A la... A la Rabbit Peach. Fortifico... A la Rabbit Peach. Con edge. Y... Le... Le ataco a este. Y... Espero matarlo. Con edge. Salto. Y le doy el acelerón. Bien merecido. Avanza. Ojo. Esto del... Mando me está fastidiando. Y ese de ahí es de fueguito. Sería la bomba llegar y tirarlo. Es eficaz. Lo tiramos. Trescientos y pico. Nos ataca. Bien. Protegido. Mata a su propio compañero. Nos lanza bombas. Nos sirven para... Vale. Vale. Punto siguiente. Pulsamos esto. Nos abre esto. Punto siguiente. Con este no llego. Con este tampoco. Con este tampoco. Podría, podría, podría. Con este, llegar hasta el siguiente botón. Por arriba o por abajo. mejor por abajo o mejor por arriba este tiene doble salto así que vamos a intentar una locura acelerón cogerlo entramos lo lanzamos ahí vale y con Edge tenemos ya para darle a esto bien, bien, bien se pone se pone bien esto vale con Edge puedo acercar y que este salte este salta y ahora nos queda acercar a Edge lo máximo posible veis que se me frena ahí tío pues eso es del mando vale vale me puedo quedar tal que aquí y no llego tampoco aquí vale no le doy a nadie y no creo que nadie se va a hacer vale con esta me quedo tal que aquí yo creo que ese boom no me llega y y y y y me puedo poner aquí le damos a este y vamos a activar esto para matarlo de camino aunque igual no hacía falta pero bueno vámonos ya vámonos ya 5.000 eh de crítico 5.000 ojito eh final me dan y me lo matan no no me matan a Edge me dan las invocaciones tío esta nunca hace nada y mata a los dos y la que viene por aquí tengo que seguir haciendo que me siga así que que venga para aquí necesito que se me acerque aquí me quedo aquí salto con Edge vamos a protegerla un poco saltamos con esto y matamos a este lo bueno que tenemos es que podemos proteger a este por si las y no llego a nadie no llego a nadie solo llego a este es un poco arriesgado pero se queman que lentitud de animación que lentitud de animación vale esta es que ir a juntarla con esta puede resultar un poco arriesgado pero bueno vamos a quedarnos aquí y le vamos a dar una curación pequeñita y ya está no voy a activar ni el maglodo ni nada para que me vengan las bombas os atacan guau me ha quedado super respuesta no se mueve tío me va a dar a mi que me va a fastidiar la mierda de la coordinadora no llego así que vamos a ponernos aquí esta sigo avanzando solo que no quiero que me de este me quedo aquí y vamos golpeando a este no me he puesto el lazaro en verdad voy a dejarles muy tocados pero no voy a matarlos porque si no se van a estar regenerando todo el rato y yo creo que ya está hasta que se me acerquen estos me quedan unos cuantos turnos porque si me viene de locos que me vayan persiguiendo dos por cada lado para ambos botones tío muévete vamos a poner esta aquí esta vamos a ir poniéndola tal que aquí me puedo poner esta regeneración y me quedo aquí y le doy a este a ese se supone que no le mato crítico entonces sí por entretenerme un poco venga continuemos no 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 vayas a por la gorrinadora me cago en la gorrinadora de marras la gorrinadora me va a fastidiar ¿verdad? tío tío muévete y tira más bombas gorrinadora cago en ti vale no está la bomba aún disponible cerca no así que vamos a darle a este este y básicamente a intentar matarlo varios críticos pero insuficientes le damos a este y ya está vale perfecto se me queda ahí no tío a edge no tío este no se va a mover bueno al menos me lanza las bombitas vale vamos con pitch vamos a darle a este su merecido desde aquí no llego así que ya tenemos le damos al botoncito y que pasa vale el siguiente botón está donde aquel debería tratar de acercar a ver este voy a sacar el garra salvaje espero que vaya por los lobradores la verdad y espero que los lobradores llegando el momento me lo aniquilen este este lo puedo ir dejando aquí yo creo que no va a pasar nada y le doy otra curación y esta avanzamos y no llego a darle nada así que continuamos a ver si alguna de las dos bombitas va por a por Luigi el lobrador nada le dispara me lo mata y se queda en nada este si 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 sacamos aquí vale y de este le damos aquí y ya estamos damos a tiro de piedra no todavía quedan unos cuantos turnos para que lleguen a por Edge y a por Luigi tío va por Edge no y me lo vuelven a matar no pasa nada este se ha quedado ahí bloqueado yo no entiendo nada vale voy a intentar acercarme a ver hasta donde llegan estos vamos a dejar ahí a este y esta como se moverán estoy por tirarme otra vez la regeneración o bueno voy a esperar a que me golpe no no voy a esperar tengo de sobra y tengo recuperación de Spark así que perfecto vale a por Edge perfecto una por Edge al menos y el otro ah claro que me he movido vale de una cógelo y me vengo para ti pulsamos esto y ya pueden venirse no se cuantitos vale y este si lo hago bien no le he dado ya a Luigi que burro y con Luigi pulsamos el botón no tengo más botones ahí en verdad a ver a ver por donde voy que no me golpen me voy a acercar y que me cure estas dos tropas con Edge podemos tirarnos el Maglodo que suele ser un poco bobete pero bueno le cortaría algo vale y yo tengo que ir por aquí pero claro tampoco hay que ser bobos y dejar que me golpe entonces tengo alguna bomba cerca tengo una bomba cerca podemos golpear a este me muere con este no no llego más que a esto así que no me interesa y a ver hacia donde me interesa ir con Edge con Edge me interesa llevármelo para aquí vale con Luigi estos subirán por aquí y me interesa acercármelo para ahí así que vamos a intentar golpear a alguien bueno aquellos de allí no llego y estos creo que no se mueven lo suficiente así que por una parte perfecto podemos podemos acercarnos aquí quedarnos aquí y activar la mirada de acero y el que se mueva lo mato y en el siguiente turno le doy el escudo no error 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 vale saca tres bombitas más nos viene perfecto vale estos nos han acercado aquí con Edge podría golpear no puedo golpear a ninguno de esos pero puedo no es que sacar a a la gorrinadora podría activarme la aluvión de espadas contando vamos a ir por aquí me quedo aquí y ya está a ver puedo tirar el pero no voy a llegar y esta ya tiene que tener una bomba cerca ¿no? suficientemente cerca para recoger podemos darle el acelerón ahora y que sí por precaución no tengo ningún enemigo más por ahí puedo darle la regeneración otra vez y le hago esto y ya está y creo que ya lo voy a dejar por aquí me echa bastante lejitos entonces me va a dar el lobrador el lobrador me va a dar vale no me viene que me eches bombas vale con edge on edge donde está pitch está allí bien lejos tío podemos ir por ahí por ahí por ahí pero aún así necesito los botones esto no llegó a nadie con este tengo que ver a quien puedo y esta está demasiado lejos con este podría llegar a alguno no puedo llegar a ninguno que rabia ¿no? pues este va a ir por aquí arriba se va a tomar una curación del 50% y esta activa eso tengo que matar este de aquí primero ¿me estoy olvidando de este o qué? no hay ninguna bombita próxima vamos a darle con edge es que no puedo no puedo sacar la orrinadora y con este podemos ir atacando cuanto más lejos mejor así que me voy a poner aquí 0% 100% le voy a dar a este 2100 y pico y me activo la protección la fortificación y ya está tío no le voy a dar más vueltas tenemos que liberar a nuestro amigo y ponía parte 1 cuando ya sea parte 2 creo que cambiaré me echa un poco lejos 695 aún con la fortificación eso no mola nada espera 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 a este le puedo dar aceleró y aceleración me lo llevo por aquí y y se queda tirado y no le llego joder que rabia pues no la voy a atacar cuanto más lejos más daño pues vamos a hacerle mucho daño crítico uff podíamos morir vale esta puede avanzar un poquito me la voy a jugar voy a ver si con esta lo lanzo lo suficientemente lejos como para que le de la rabiz creo que no 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 efectivamente es un rotundo no vale y este puedo matarlo vale y ya estamos y ya está venga uno del rival bombitas bombitas seguidme bombitas a mi vale luigi tienes no tengo pero en serio me lo estás diciendo no tengo a nadie que pueda golpearles después tío y ya está todavía no puede saltar por aquí vale vale todo bajo control pues la de bombitas que vienen y y como el rayboon no no sigue pues tienen que venir desde 50 kilómetros 2000 no me lo puedo creer que me la tires para atrás de ojo pesa despídete patético vale activamos el último que realmente no lo necesito pero y no sé yo si me ha venido del todo bien no te vayas lejos de la bridge vale vamos a intentar con luigi acercarnos lo máximo posible nos curamos todos los personajes y solo nos queda esperar a este de aquí aquí y ya está se queda ahí vale pues ahora es solo tener paciencia y esperar a que vengan y luego supongo que será matar al rey no lo sé bueno quien dice solo es un trabajito un par de turnos más yo creo aunque bueno a esa distancia igual ya puedo hacerle no no me da para hacerle acelerón así que acerquémonos y listo tengo que intentar hacerle acelerón solo de uno de una vez vale ponemos a luigi lo liberamos perfecto se viene la animación de liberación vale guardando a ver si hay animación o no y si no dejo el vídeo por aquí vamos a ver porque está pensando demasiado le vendrá la parte de mecharray parte 2 pues derrocha al mecharray boom uff escenario de locos de loquísimos vale espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y amas a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis pasos de loquísimos de loquísimos ¡Gracias!